Buenos días mis amigos, soy Rodolfo Bir, soy director de fotografía, vivo en Viena, Austria, soy venezolano y soy austríaco, tengo cuatro meses viviendo aquí en Viena, en esta hermosa ciudad, una de las ciudades más bellas de toda Europa. Tengo un nuevo proyecto y una inquietud, voy a tratar de transmitir mis conocimientos que están guardados aquí hace 40 años ya, y aquí de historia de cine. Soy un director de fotografía que se formó desde la base completa, asistente de cámara, foquista, recoge cables, pasé por todas las áreas, fui al laboratorio, me formé en la vieja escuela, me formé en la escuela del cine, en el 16 milímetros, en el 35 milímetros, muchos pies que rodé, y también manejo la época digital, he hecho toda la transición completa, los PAI, los K, 4K, 8K, 422, todas esas cosas. ¿Por qué tomo la decisión de que ahora, a la edad que tengo, ya voy a empezar a transmitir mis conocimientos? Bueno, veo que todos los jóvenes de esta nueva generación, milenio, y no tan milenio, con todo este avance de la tecnología, llegan un día, se compran una DSRL, tres lentes, una computadora, manejan bien un software, y al otro día son directores, productores, creadores. Entonces, no estoy diciendo que no es bueno, estoy diciendo que la tecnología ha llevado a eso, y me parece muy bien, y yo soy uno que se está incorporando a ese nuevo mundo, porque voy a tratar de, a través de mi canal de YouTube y otros links, otras plataformas, enseñar recíprocamente lo que pueda, o recibir información de los jóvenes, y yo también aprender. Esa es mi idea. Pero el principio es que yo veo mucho talento, mucho talento, muchas cosas buenas, pero muchos errores también. La gente se compra una cámara y no sabe ni siquiera cómo funciona, no saben qué es el triángulo de la fotografía, no saben qué es la relación de contraste, confunden una cosa que es ser fotógrafo de fotos fijas, estilo, y que es director de fotografía. Como ahora todos hacen todo, no hay el concepto técnico ni la separación, al menos que estés en el nivel más alto, ya en el nivel profesional. Pero confunden los términos, y no es lo mismo ser un fotógrafo que ser un director de fotografía. Foto fija, foto en movimiento, se mueve cámara, se mueve todo. Es como analizar la luz, luz de corte, luz de frente, luz de contraluz, todas esas cosas. Hay gente que a veces le cuesta mucho eso, saber qué es la relación de contraste, los volúmenes, claridad, oscuridad, 1 a 1, 2 a 1, 4 a 1, 8 a 1, la gente no sabe qué es eso, mucho. Es claro y es oscuro, no tienen ni idea cómo funciona. Entonces yo voy a tratar de agradecer la vida que he tenido en esta industria del cine, enseñando a los jóvenes que quieran aprender. Otra cosa que les quiero resaltar, ser director de fotografía y ser un buen fotógrafo requiere de unos conocimientos que no solamente son los técnicos. Hay que saber de teatro, hay que saber de historia del arte, hay que saber de las épocas. Si vas a ser un director de fotografía y vas a ser una fotografía de época, tienes que entender qué es el Renacimiento, que son Da Vinci los grandes pintores, los grandes escultores, el teatro. Yo veo que hay mucha ausencia en las nuevas juventudes de conocer los grandes pintores, el cubismo, el postmodernismo, todas estas cosas, todas estas corrientes de arquitectura que han habido en Europa, en el Renacimiento. Entonces falta todo eso. Entonces en mi escuela o en lo que yo quiero transmitir, voy a hablar un poquito de que para ser un buen fotógrafo y un buen director de fotografía no solamente es saber manejar la luz, el diafragma y todos los logaritmos y todo lo que implica. Además que estamos en una época vintage, ahorita otra vez se revela, otra vez están haciendo películas, otra vez están volviendo al negativo, compran cámaras viejas y les ponen escáner otra vez y les ponen sensores. Así que es un cúmulo de cosas que me da inquietud y quiero transmitir mi conocimiento. Los invito, es un poco largo este clip que estoy haciendo, pero la idea es enseñarlos y que todos puedan aprender de gente que ya estamos en otra época y en otro nivel, pero queremos dejar los conocimientos. Los invito a seguirme en el Instagram, Rodolfo Beer, en Twitter, Rodolfo Beer también, under slash Rodolfo, under slash Beer, y en mi canal de YouTube también. Les agradezco mucho, un saludo desde Viena, esta ciudad tan hermosa, miren esta belleza de ciudad. Me despido y espero que sea de su agrado este video. Los espero, gracias, hasta luego. Auf Wiedersehen, Schönen Tag, Danke, muchas gracias.